He modificado mis decks, es que no me salieron tantas, fíjate, compre, bueno, tenía para comprar, fueron 15, 15 sobres, y me salieron un montón de repetidas, como 10 repetidas. Si, yo me feo eso, y legendarias, nada. No, nada, nada, me salieron creo que dos moradas. No, pero pues si tuviste mala suerte. Sí, no tuve mala suerte, y fíjate, y ya me había emocionado, porque un día antes, de lo que estaba haciendo mis quest, y me salió el logro de ganar mil partidas, y me dieron 300 goles, y dije, ay, tres sobres más, nada, todo malo. Es tiempo para un poco de sangre. Pues a mi casi que me salió el set de Throggs. De esos que suben vida cuando, cuando el oponente pone un hechizo. Ah, ¿te salió esa? Uff, qué bien. Esta me saca de onda la risita que hace cuando, cuando ataca. Es como risa sarcástica. Y me quedo haciendo mierda. Jejeje. Eh, primero calando, a ver qué es el que tienes arriba. Ah, ¿y por qué el otro no lo contó? Es que este tiene que ser un específico, un... O sea, el hechizo tiene que estar dirigido a un personaje. Si es algo random, no deja. Ya, ya, ya. Vamos, oveja. Sí. Maldita oveja traicionera. Está haciendo quedar bien a su especie. Sí. Sí. Desgraciado. Nada. Maldita, maldita. Jajaja. 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 It's time for a little blood. Estoy socando a ver qué es lo que sale. Drogno, stupid. Jajaja. 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 A ver, tus hechizos. Dale, dale. Jajaja. Pla, Flamestrike. Jajaja. Mueren todos. Jajaja. A ver. No se ve bien, esta no se ve bien. Y este escudito me ha salvado la vida creo que. Si. Me sorprende todo lo que ha durado. Y mierda. Si. Que palabra. Se ve, ya me torturo. Nah, pero no te asustes. Ya no me salvo. Oh, si. Maldito. A ver, a ver que hago aquí. Corazón de las cartas, dame un flame, dame un flame. Vamos oveja. No. No. Let the pain speak to me. I see you. I see you. You can't see this. No, my skull. How are you doing this, man? No, my skull. Damn. jajaja si por aqui estoy medio fregado a ver dale que no te de miedo tico que no te de miedo si deathmatch porque no es tu vida la que esta en riesgo por eso de habla es asi tu death te sabe algo bueno los paquetes a mi no y en la arena fuiste arena gratis caerme tantito pero ahorita estoy aqui en la masacre vuela de fuego o flamestrike no le di a man ah pero me suena que va a ser un anti-cheese vamos a ver frogzor frogzor o que pasó a la mierda o que ya lo tenia donde quería server connexion failed host not found host not found server connexion failed, host not found server connexion failed, host not found Hace rato que yo estaba jugando con él y se desconectó, seguía jugando, o si se quedó ahí el tico virtual recibiendo hola 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 well que Richard Ah, ah no me di, yo loそのle ah Estaba tan bueno el tiro grático Sí, sí, sí Épico, ¿no? Pero va a ser así como Cuando estás jugando con Swift De que yo desconectado jugaba mejor que conectado Eh, ya salió, digo, por ahí ya Torrent tiene la de los caballeros del Zodíaco, la voy a ver Ah, de verdad A ver si raptan hoy a la Atena o no Yo creo que sí Es posible Por lo menos que le den bomba Ah, pues por eso se la raptaban, amigo Pero eran las escenas que no se veían, ¿no? Sí, era el escena Y el andromeda con peluca de Atena El andromeda ¿Qué androm? ¿Qué atas, maricón, güey? Ya vengo preencadenado, mira, aquí estoy ya Pero en serio, ¿qué pinche idea de la gente que hizo el diseño? Si su armadura tenía para chico Sí Sí, que era para mujeres la armadura, no sé qué onda ahí Oye, pero una vez... No, y cuando pasaban, cuando recordaban cuando él entrenaba Ah, sí Es güey haciéndose coronitas de flores, mamá Y al Fénix acá tosándole... Y al Fénix que hasta el maestro está matando a su propia hija y él dandose vergas Y nosotros corriendo ahí por las flores, la que acababan una mariposa Esos güeyes Sí, el otro otra vez se fue atentando en el corazón y todo el pedo En una isla volcánica así, pero entrenando encima la lava y le digo, puto Sí, perfecto Y el otro ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Como que era license to drive Así que la hermana del tipo Unas calles suburbanas todas sin nada Y el otro aprende a manejar así Claro, y con un instructor La mera ciudad No sé por qué sospecho que al final se ya se ven la armadura dorada Tal vez explota su cosmo en algún momento ¿Esparan la flecha en el último segundo? Pero sí, este es como un retelling, ¿verdad? Si no es una historia adicional Sino que otra vez vuelven a las casas Es lo que vienen a las doce casas Creo que es lo más, este Es el arco más conocido de esos caballeros Y la de Goku, a ver qué tal A mí la anterior sí me gustó Bueno, ya anunciaron la de Freezer Es la nueva, ¿no? Con Freezer Sí, sí, sí Pobre Freezer Yo creo que ahora hasta Gotenk se lo va Hasta Pan le podría ganar al pobre Freezer Jamcha que es el que se quedó más mierda de todos los Todo el guerrero Z Jamcha sí era el más inútil Pero increíblemente Krillin murió mucho más que Jamcha Y la sacada valora ese Acolito Acolito anónimo Acolito Sí, sí, nada más se rindió por los hombres Estás escuchando como decía Pinch Cada vez que le pegaba A ver, le veo el ojo de Sauron Hey, ojalá quede bueno la batalla de los cinco ejércitos Mira, tiene como cuatro horas para contarla Cuán vale que le quede No, 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 no No, 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 no No, no Viste que le han cambiado el audio a Antonidas? No. Si, ahorita que hiciste el hechizo dijo AJA! Si como ha no hijo de puta Ah no ahí esta Deja lo que te haya Pobre Antonidas No violaron Y tambien esos escuditos no iban a Flame strike Si Andale Regresaron en forma de fichas Y por ejemplo si se hubieran muerto los dos al mismo tiempo Agua es No pasa nada Ah creo que es el primero que pones en el campo Claro Ouch Vale Bien Bien Un momento No Pero Yo lo he escuchado Y El Adiós Intermary viele Lo Es Porque Si Yo No. ¿Qué tal de hacer? Gracias. ¿Qué tal de hacer? No, no sirvió este problema. ¡Vamos, oveja! ¡Destroy him! La furia de la oveja. ¡No! ¡Maldito! Brother, necesitas el cubo de hielo. No va con el tema este. Ah, tienes razón, tienes razón. Yo te tenía, yo te tenía. ¿Sí, eh? No, desde el anterior ya mi tirada era para allá. Si no hubiera bajado más cartas. Pero ve, si hubiera tenido el cubo de hielo, te mataba. No, pero tú no lo tenía porque usa de las demás. Hasta ahorita en ninguna partida la han sacado. Muy mal, tico. Cubo de hielo. Cubo de hielo for the win. Es más, nunca he visto que lo ocupe. No, sí lo tengo en el otro deck. Sí lo tengo. En el de secretos, ¿no? Sí lo había visto. Sí, sí. Creo que este no... No hay yo que sacarle para meter más de eso. No, no.